México, Julián Figueroa, hijo del desaparecido Joan Sebastián y de Maribel Guardia, no cabe del gusto al ver que su pequeño hijo da ya sus primeros pasos. Julián Figueroa, a través de Instagram, publica un vídeo en el que se mira con su hijo, a quien toma de sus manitas y ayuda a caminar en el pasto. Julián Figueroa es un papá orgulloso y eso lo dice su cara de felicidad al ver a su bebé de meses caminar por primera vez. Julián en días recientes presentó junto a su esposa Imelda Tuñón a su hijo públicamente. La joven pareja tuvo una sesión de fotos para la revista TVY Novelas, donde sorprendió lo grande que está el bebé que el próximo 2 de mayo cumplirá un año de edad. Además de la sesión fotográfica, la pareja contó lo que significó para ellos convertirse en padres a una corta edad. Al principio fue fácil porque tuvimos la bendición de que nuestro bebé es muy tranquilo, pero va creciendo y las cosas van cambiando. Como ya le están saliendo sus dientecitos, anda molesto y a veces llora por las noches, declaró Imelda. Maribel, por su parte, en Instagram no deja de compartir fotografías al lado de su primer nieto, al cual ama. En esta nota, familia Figueroa José Julián Maribel Guardia Joan Sebastián.